Hablemos del universo. Sí, el universo Spider-Man de Sony, el SSU, también conocido como SMU y en ocasiones como el SP... Algo así como la Copa Intertoto de personajes Marvel, o como me gusta llamarlo, el USP, Universo Spider-Paco. Es que al día de la fecha, dejando afuera proyectos venideros, los cuales sin duda serán un éxito de crítica y recaudación, cuenta con los títulos Venom, Venom 2 y la estaca anal que impele este video, Borbius. El relato de un vampiro que nadie pidió con el actor que nos regaló ese Joker que... ¡Honka, honka! Tampoco nadie había pedido. Ya desde el tráiler que ponía énfasis en la figura de Adrian Toomes y un graffiti random de Spider-Man, podíamos suponer que contábamos con una peli sin peso propio y que intentaba desesperadamente parasitar a la MSU. Efectivamente, ya con el diario del lunes pudimos confirmar el fiasco, pero lo que no esperábamos fue una catarata de memes virales basados en la frase... It's Morbid Time. O que proponían a Morbius como la película más exitosa de todos los tiempos, lo cual... Es obviamente una fantasía. Y hablando de fracasos, ¿te suenan películas como Power Rangers 2017, Dioses de Egipto o El Último Cazador de Brujas? Bueno, todas llevan la firma de esta dupla quienes también guionaron Morbius. Es como que seas ingeniero y en tu currículum figure la instalación anti-incendios del Hinderberg, el sistema de seguridad de Jurassic Park y el operativo policial de Boca River en 2018. ¿Pero qué tiene de malo, Morbius? Eh... En gran parte esta tibieza se la debemos al director Daniel Espinosa, autor de películas como Easy Money, Child 44 y Life. Aquí tal vez haya intentado darnos un antihéroe, pero el resultado fue simplemente momentos donde Morbius es un villano por el que no se puede simpatizar y otros donde es un pobre tipo patético por el que tampoco se puede simpatizar. ¿Pero qué hay de los actores? Ya el atleto hace lo que puede. Lejos de su bochornosa versión del Joker, en Morbius nos regala una performance a la altura de la peli, tediosa, blanda y sin norte. Como todo antagonista lo tenemos a Matt Smith, a quien tal vez recuerdes de Doctor Who o The Crown, un actor que hasta este proyecto se negaba a participar en pelis de superhéroes. Es como que el primer barco que te tomes en tu vida sea el Titanic. Con dos o tres sonrisas y algún baile ridículo, le bastó a Matt Smith para ser el que más frescura aporta, tanta como una hoja de albahaca en un sándwich de cucaracha. Tenemos a Adria Arjona que es la hija de Arjona. ¿Qué es lo que hace mi hija actuando en esta película? Pero además encarna a un personaje multifacético, científica genérica tras microscopio, interés amoroso forzado con cero tensión sexual, accesorio humano para que el protagonista pueda explicar la trama en voz alta y finalmente dama en apuros genérica para que la batalla pedorra del tercer acto suceda. Finalmente tenemos a Jared Harris, actorazo de vasta trayectoria jugando el papel de figura paterna para los vampiros y con apenas una escena donde dice más de 15 palabras. Es como traer a Messi para que patee los córneres. En fin, toda la peli se siente como una versión amputada, llena de agujeros y explicaciones faltantes que se dejan a criterio intuitivo de la audiencia o el conocimiento previo que puedas tener sobre el vampiro. Y por eso es que tras toda esta seguidilla de garrones vengo a levantarles el ánimo diciendo que, ah, pará, antes de que te lo diga, suscríbete, dale like, seguime en Instagram donde le saco fotos a cosas en el chino, cómprate mi libro con poemas bizarros en Amazon y pasate por mi tienda para productos de alucinante alucinación. Ahora sí, hoy les ofrezco para el bolso de la dama y el YouTube del caballero Morbius Marianas Cat, una versión intervenida con fabulosas ilustraciones y que llega como seis baldes de masilla para tapar los agujeros de este rancho narrativo vampírico. Alguien tenía que hacerlo, porque créeme cuando te digo que Morbius es una peli que nunca debió suceder. ¡Y comienza! Lo primero que vemos es el logo de Sony. ¿Sabías que Sony es un término nativo americano que significa... no es Marvel? Arraca los créditos con nuevos colores como si fuera un casamiento en la quinta de Tron y el título. ¿Te gusta cómo se ve Morbius así de colorido? Bueno, disfrutalo porque lo que queda es gris como un domingo sin luz escuchando el oral deportivo en tu Walkman. Estamos en el Cerro de la Muerte, Costa Rica, un lugar peligroso, porque es de la muerte. Queda un helicóptero, hay dos tipos esperando. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Visterio. El piloto advierte que no deberían estar aquí cuando oscurezca. Joya, son las dos de la tarde. Y ahí está, débil, de movimiento lento y mala estructura, la peli. Vemos unos restos devorados por murciélagos. No se entiende de qué son y eso es porque Sony quiso que la peli sea PG-13, así que tampoco hay sangre. Sí, está por ver una peli de vampiros sin sangre. Es comando pero sin armas. Bueno, ya el leto quiere capturar a unos murciélagos. En vez de traer carnada, el Dr. Morbius prefiere cercenarse los tendones. Ahí nomás aparece una tormenta de animalitos CGI y todos huyen en el helicóptero dejando al Dr. abandonado. Cortamos a Grecia 25 años antes. Bueno, la peli original corta. El Marianos Cat te muestra cómo Poronga hizo Morbius para volver a casa con los murciélagos. Una vez capturado, Michael Morbius toma el hilo dental de su neceser y captura 200 murciélagos extra. Con su ayuda, la caja se transforma en el Morbius Wing y retorna sano y salvo a donde pija sea que vive. Ahora sí, estamos en Grecia 25 años antes frente a una escuela. Un mini Javier Bardem juega al ajedrez. Spoiler, es Morbius. Entonces llega un pequeño con muletas. Su nombre es Lucien. Como Lucifer, ¿entendés? Ja, ojalá que no sea el villano. Spoiler, es el villano. Por toda explicación sobre sus condiciones médicas, escuchamos a Bardemito decir que le falta algo en el ADN y que necesitan tres transfusiones diarias para no morir. Pero, ¿qué carajo es ese lugar? ¿Y quién poronga está pagando el tratamiento? La peli nunca lo explica. Pero por suerte no estás viendo la peli, estás viendo Morbius Marianas Khan. Ambos se encuentran en la escuela laboratorio mixta para niños sin problemas y también para niños con problemas de ADN misterioso. Un lugar que recibe subvenciones del gobierno griego por su aporte en el desarrollo de super aceitunas mutagénicas. Morbius es hijo de una madre soltera y está becado gracias al programa. Lástima estatal para pibes inteligentes sin papá. Lucius, por otro lado, es hijo del famoso duque Charles Von Money y fue de costearse la estadía de tratamiento. Ahora sí, sigamos. Bardemito y el pequeño Lucifer se hacen amigos. De golpe de guionista le mete un bajón de glucosa al pequeño Lucifer. Bardemito grita, pero a todo le chupo un huevo. Comparto el sentimiento. Igual, nada, esta piba ya se pasa. O sea, date vuelta por cortesía al menos y deja de sonreír. Pero Bardemito, que es en realidad un genio y además de yo, detecta que es una falla y arregla el sanguitran mutador desarmando una silvapen. Che, llamó MacGyver, dice que te busques un trabajo en esto. Entonces figura paterna se da cuenta que el pibe es un genio y lo manda a la escuela para genios de país lejano. Pequeño Lucifer recibe una carta de Bardemito despidiéndose mientras flota un polvo CGI en el aire. No entiendo el cine actual. ¿Por qué poronga ponen partículas de polvo CGI? La incapacidad de balanza de los cineastas ha convertido en un simple acto de agitar una franela en una movida de producción prohibitiva. Y los postproductores. Si la escena vino sin polvo, déjala sin polvo la polvorienta argolla de tu abuela vaquera. ¿Qué es lo próximo? ¿Afectar a los actores en postpo? Ah no, eso sí pasó. El guionista le sopla la carta a Pequeño Lucifer, que baja a buscarla para encontrar que, gracias a la magia eólica narrativa, ha caído en manos de los bullies genéricos, quienes la usan para mofarse del pequeño. El cual mete un merecidísimo y bellísimo muletazo, el acto de violencia más hermoso de la peli, justamente porque es un cacho de madera real contra la cara de un humano. Bueno, a Pequeño Lucifer le dan una tunda, pero por suerte figura paterna con una zarpada camisa y baguette llega para salvarlo. Bueno, correcta el futuro lo tenemos al emoeste, emo... Junto a un Mandela manáos mazón que no para de asentir. Resulta que le están dando el premio Nobel, pero más que la sala de conciertos de Estocolmo parece el salón de acto de mi escuela. No sé, a ver, fíjense, pongan un poquito de polvo, por ahí se ve mejor. En fin, cuestión que el premio se lo entrega figura paterna. ¿Por qué Polonga se lo entrega a este tipo? ¿Que es parte del comité noruego el Nobel? ¿Cómo pasó de dirigir un hospital en Grecia esto? Ultra motherfucking megaterio greco vikingo. Bueno, el premio se lo dan por haber diseñado una sangre sintética azulada, muy útil para que películas sin huevos como esta puedan mantener su calificación parental. Pero, corta Nueva York, nos enteramos que Morbius rechazó el Nobel. ¿Por qué? ¿Qué pasó después? Te diría misterio. Pero, escopá, esto es el... ¡Barbius venía rescata! Puedo responderlo. Morbius 7 rechazó por una organización que no premió a Borges en literatura, pero sí a dos tirabombas como Obama y Kissinger en el rubro de la paz. Al toque el rey de Suecia le lanza un codazo de Muay Thai, pero figura paterna intercede con un mata león que desactiva al monarca y desata un pandemonio diplomático el cual es zanjado con Morbius accediendo a dar un concerto gratuito de The 30 Seconds to Max, lo cual deja en estado comatoso a la audiencia garantizando su escape. Ok, ahora sí. Estamos en Nueva York, en un hospital. Morbius trata a niñita, una joven con la misma condición que tuvieran Bardemito y su amigo. Un severo caso de Yugindad, el síndrome de huérfano genérico sin datos biográficos. Ay, nomás aparece la hija de Arjón y lo interrumpe. ¿Qué es lo que hace mi hija interrumpiéndolo a Morbius? Ambos llegan al laboratorio personal de Mikey Morbius Power Morbius que, sí, tiene ahí su laboratorio en el hospital, o tiene ahí su hospital en el laboratorio. ¡Imposible precisar! Es Morbius, al igual que Bardemito, tiene un cubo Rubik sin resolver, un modo de simbolizar su irresuelta lucha contra el síndrome de Yugindad. ¿Creerías que en algún momento el director le da cierre a esa metáfora, ya sea resolviendo o destruyendo el cubo? No, es la última vez que lo vemos. Nos enteramos que el plan de Morbius Calorama es insertar ADN murciélago en el suyo para ganar los anticoagulantes del mamífero. O sea que su problema tiene que ver con un tema de coagulación. No sé, a Guionista le chupó un huevo, imagínate a mí. Bueno, ella está en contra de todo esto porque lo dice en el guión, e enseguida inyectan un ratón con extracto mórbico que inmediatamente lo deja como la trama. Pero cuidado, algo dramático sucede. Así que el director se pone la cámara al hombro y, oh no, niñita leyó el guión y sus órganos internos dejaron de funcionar. En Morbius y mujer atractiva e independiente, hija de un cantante guatemalteco, deciden inducirle un coma con 100 miligramos de Propofol. Morbinisius no se da cuenta de que si pones a un paciente en coma sin antes intubarlo y ponerle respirador, básicamente lo estás matando. Mientras, la rata Miguel, a diferencia de la trama, ha resucitado gracias al extracto mórbico. Corte amor, Billy the Kid visita al pequeño Lucifer que en la puerta tiene un guardaespaldas porque le hizo trampa a unos rusos jugando a las cartas. El muchacho de la muleta voladora está todo crecido y sigue siendo atendido por figura paterna. ¿Qué clase de carrera tuvo este tipo? Es el rey de los mulos, 30 años haciéndole transfusiones 3 veces por día al mismo boludo que a esta altura asumirías. Deberías saber conectarse una puta bolsa de suero. En fin, los amigos se ponen a charlar. Va 20 minutos de película y toda la acción que tuvimos fueron unos murciélagos CGI. Charles Leto rechazando un premio y una piba mal puesta en coma. El director percibiendo este déficit de adrenalina lo saca a la calle para que sigan charlando. Mi sensación es que Spinoza quiso distanciarse lo más posible de la peli, literalmente. ¿Verdad dónde está la cámara? Camina mientras charlan sobre lo inteligente y buena que es la hija de Arjona. Posta, si estuvieran compartiendo una receta de tiramisú sería más entretenido. Corte A. Emorbius y sus amigos charlan en el parque. Sí, lo sé, tenés que tomarte un té de melisa para bajar las pulsaciones. Finalmente Emorbius le revela que está cerca de encontrar la cura, pero que es muy riesgoso, ilegal y debe ser hecho en aguas internacionales. ¿Por qué carajo debe ser hecho en aguas internacionales si toda la cuestión es en definitiva clandestina e ilegal? ¡Misterio flotante! Bueno, tenemos del barco unos tipos con armas y a Emorbius haciendo la ciencia con la hija de Arjona. ¿Qué es lo que hace mi hija haciendo ciencia científica? El experimento es un éxito y ambos celebran de manera efusiva. Emorbius reacciona como cuando querés que se te vaya un estornudo y la hija de Arjona como cuando te reí de alguien que se tropezó en la calle y no querés que se dé cuenta. Bueno, a raíz del éxito están listos para inyectar a Jared Leto. Digo, ¿sabían que iba a ser un éxito? Si llegaba a fallar, ¿se fueron hasta las aguas internacionales en el océano Garchi colpedo? ¿No podrán experimentar en tierra firme y luego tomarse el piróscopo? ¡Misterio genético científico naval! La hija de Arjona administra la morbicilina y ahora a esperar. Jared Leto la verdad que deja todo en cada papel, es actor de método. Meto todo en la ladera, parece una pata muslo mal descongelada. No es que te quiera spoilear, pero ya The Leto se está por transformar en un vampiro asesino. La pregunta es, ¿cómo lograr que tenga alguien contra quien demostrar sus temibles poderes? Fácil, el guionista manda un mercenario que, ah, el barco estaba manejado por mercenarios, ¿no te lo había dicho? Y el mercenario por motivos inexplicables es hostil con la hija de Arjona. Giramos la ruleta curricular para el mercenario y le toca morir de un tiro en la cara rescatando a los soldados Ryan. Giramos de nuevo y es el agente Clay en Hellboy. Entonces ahí nomás vemos que Mortadelius ha desaparecido. Este es otro tema de dirección en la peli, el punto de vista. Casi como si el director no quisiera hacer nada con el personaje, la cámara pareciera tener una orden de restricción contra Jared Leto y todo lo vemos siempre a través de otros personajes. Como por ejemplo, la hija de Arjona y el mercenario hostil inexplicable que entran en la zona de contención donde finalmente... El tiempo de morbo. Jared Morleto rebuje mostrando su horrenda cara cruza entre Claudio Conner y Michael un mes antes de fingir su muerte y se abalanza sobre el mercenario. ¿Qué dice la hija de Arjona? ¿Vos estás loca, mamu? ¿Qué querés que le pegue con los J? Dispará, chabón, disparale con todo lo que tenga. El mercenario es morbidizado y el resto de su equipo se apronta a morir, básicamente. La hija de Arjona insiste con que no le disparen al vampiro agresivo homicida y uno de ellos que estudió Aikido con Seagal le toca el hombro y la noquea. Claudio Corbius atraviesa el vidrio, esquiva una bala con un efecto que quedó viejo en 2003 y procede a atacar al grupo de trabajadores que pagará con su vida el delito de empujar a la hija de un cantante guatemalteco. No, no son pulpos ni alienígenas. Ese líquido oscuro indescifrable que expulsan ante cada golpe letal es el famoso Sapsu o sangre para películas sin huevos. Llegan más mercenarios, Morbius lo confirma, empujaron a mi amiga. Y decide continuar con el asesinato en masa. Volvemos al tema del punto de vista. La escena es presentada desde el lado de los mercenarios y el protagonista recibe el tratamiento de un monstruo en película de terror. ¿El resultado? Sentir lástima por estos polvo boludo que no hicieron absolutamente nada y alcanzar un nivel de empatía cero por este solete volador. ¿Cómo ver a alguien y que de golpe te digan Ah no, pero el héroe no es ella, es este muchacho. Bueno, momentos después Morbilleto se despierta para averiguar que como todo murciélago tiene el físico de un extra en Baywatch. Más tarde atravesando un reguero de muerte se encuentra con la imagen más atroz. Su amiga tiene una concusión leve. Morbilleto decide pedir ayuda y oímos el nombre del barco. O.C.V. Murnau. Claro, Murnau. Director, entre otras películas, de Nosferatu. Peli basada en la famosa novela Drácula y donde, al igual que en ella, el vampiro protagonista se devora una tripulación entera. O sea, toda esta boludez de las aguas internacionales fue solo para forzar un paralelismo entre esta cosa y Drácula. En fin. Letárgicos, el vampiro decide llevarse una de las dos dosis restantes del suero morbidizador y se tira al océano donde sobrevive gracias a la consabida habilidad natatoria antihipotérmica de los murciélagos. Cortamos al día siguiente y... Posta, es solo justo que te preguntes ¿Cómo Pija Inflable llegó a la costa? La peli no lo dice, pero no estás viendo la peli, estás viendo Morbilleto Mariana's Cat. Inmediatamente tras saldar en Morbill se da cuenta de que se estás cagando de frío y que a la costa le queda seis horas nadando crawl. Con sus poderes murciélagos de colocalización logra llamar a una ballena la cual monta hasta tierra firme pero enseguida sufre un duro revés legal cuando es demandado por Aquaman. Afortunadamente llegan a un arreglo con una disculpa pública y entradas para un mundo marino donde realiza otro show obligado con su banda. Ahora sí, estamos al otro día, aún en aguas internacionales pero bueno, aparecen dos agentes americanos. Llegan a la escena del crimen con el cliché de FBI y despejen el cuarto. Nunca entiendo el trabajo de toda esta gente. Bueno muchachos, vamos a identificar los cuerpos y juntar evidencia de manera minuciosa hasta que lleguen los del FBI. Ahí tenemos que largar todo, no importa si encontraste un forro manchado con sangre, pólvora y semen de Godzilla, hay que cortar y rajar. Los agentes son el policía serio, interpretado por Tyrese Gibson que estuvo solo en 16 de las 44 entregas de Rápido Furioso y el comediante Alma Adrigal, acaba siendo de policía chistoso sin nada chistoso para decir y por ende un personaje más irritante que su positorio de ortiga. Se enteran de que los cuerpos quedaron sin sangre y que el que hizo la llamada de socorro escapó. Escenaza. Y corta un hospital, creo, puede ser un laboratorio, una escuela, un saco abandonado. Morbiletto visita a la hija de Arjona que sigue inconsciente por el trágico roce que sostuvo contra una CPU y tiene, wow, un respirador. No quiero implicar nada, pero ¿por qué a ella le dieron uno y a esta otra que está en coma no? Misterio intensivo. Corte A, estamos en los laboratorios Horizon. ¿Me crees si te digo que este plano de locación es la primera vez que aparece? El editor decidió que no hacía falta meterlo al principio cuando tu pobre mente se debatía tratando de entender si estabas viendo un hospital o un laboratorio, pero ahora sí. En fin, el lugar está convenientemente vacío y un tipo que mínimo es buscado por desaparecido y tal vez sospechoso de homicidio en masa, entra caminando lo más tranquilo de su oficina. Al toque Morbiletto que desayunó empanada, atú, un café y un filip de 10, se empieza a cagar encima y suelta un par de dosis de extracto mórbico. ¿No había agarrado una sola? Supongo que después agarró la otra. Al director le chupó un huevo, imaginate a mí. Bueno, con la empanada haciendo remolinos, Morbiletto busca el baño y encuentra el depósito de morcillas. Desesperado, necesita la sangre humana, pero los productores le gritan Pichi 13 y se descanta por la plasma nao suba. Rápidamente se repone y recuerda que es hora de facturar. Con este momento, Casio. Casio olvidamos que se puede hacer guita con lo que sea. Un momento después le cuenta a un grabador todo lo que ya sabemos mientras, lejos de salir aunque sea a la terraza de un dos ambientes y colgarse de un árbol, prueba sus poderes ahí mismo en la oficina. Vagancia o falta de presupuesto, vos lo decidís. Preocupado por lo que suceda cuando se pase el efecto de la sangre artificial, Morbiletto se encierra en una convenientemente localizada prisión de vidrio a metritos nomás de su computadora. ¿Sabés qué? Si la oficina flotara podrían haber filmado todas las escenas que vimos hasta ahora ahí mismo. Nuevamente se activa la orden de restricción y Spinoza deja la cámara de un lado del vidrio y a Morbiletto del otro. No quiere saber nada con este tipo. Atravesando la estricta seguridad llega Lucio Morcilla que a diferencia del FBI eligió buscar en el lugar más lógico y aparentemente ya no necesita su custodio. Pronto encuentra al extracto mórbico y a su amigo que escribe en el vidrio lo que necesita. Nada, poste, escribe en el vidrio. Bueno, escribe sangre y su amigo busca una bolsa. Qué suerte que llegó, ¿no? No sé cuál era el plan de Morbiletto pero se parece bastante a morir. Lucio Villanus nota que su amigo ya no camina como un imitador de Elvis con disentería y le pide que le dé la cura. Morbiletto le dice que no porque es muy peligroso y difícil de controlar y entendiblemente su amigo le dice chupame un huevo dame la cura pero Morbilicius le tira la cara antitetánica y Lucho Pachucho se va afligido. La escena cierra con la cámara dentro de la prisión. Ahora sí la metés. ¿Cuál es tu problema, Spinoza? La hija de Arjona ya bastante recuperada del feroz topetazo que se dio contra su propio codo es visitada por policía serio y policía gracioso. ¿Quieren saber qué pasó? Ella no dice nada. Ellos se van. Es en asa. Mientras en algún lado supongo que la del hospital de Horizon en un lugar con una sola empleada y con las luces puestas en el modo horror absoluto una mano vampirica ataca y la enfermera se orvida como un chocomilk en bolsa y corta al día siguiente donde un inexplicablemente libre Morbiletto duerme junto a Ninita que ya tiene respirador. A todo esto Casio nos dice que pasaron 6 horas de su última ingesta. A diferencia de unas escenas atrás pareciera estarlo más bien. Morbiletto sale a un pasillo donde se entera que mataron a una enfermera. Entonces piensa ¿Habré sido yo? Spoiler no fue. Fue él. Ahora si él no fue y esto sucedió a metros de donde estaba durante su periodo Morbilicio ¿Cómo carajo no escuchó los gritos de la enfermera ni el sonido naranjú vacío que hizo su amigo? Misterio vampírico auditivo. Ahí lo vemos caminando lo más bien. Repito pasaron 6 horas de su última toma. Debería estar moviéndose como una lombriz en la Greenfield. Pero claro el guionista quiere hacerte sospechar que él atacó a la enfermera. Así que se caga absolutamente en las reglas que inventó hace 10 minutos. Policía serio y policía gracioso que no hace reír. Intercepta a Morbiletto. Es Rodríguez. Ey primo. Bueno. Mi primo intenta detenerlo pero se autoesposa a la mano derecha que al plano siguiente pasa a ser la izquierda. Las reacciones de esta recepcionista y de este guardia son conmovedoras. Morbiletto escapa. Esquivo unas balas y salto unos 30 pisos hacia una terraza donde no puede evitar salir volando. Sí. La peli nunca lo dice pero tiene huesos huecos. Ahora lo sabés. Cuestión que se lo llevan preso a Morbilicio. Plano de locación mediante estamos en prisión. Lo que más me duele todo es mirar el patiecito que se armó este monstruo en el penthouse y van y le ponen una cárcel al lado. ¿Vos sabés cómo se deprecia la propiedad con eso? Acto seguido lo viene a visitar Van Pimalo haciéndose pasar por su abogado. Vamos a hacer de cuenta que no tuvo que mostrar ninguna acreditación legal en la entrada. Morbiletto se siente carcomido por la culpa de haber podido asesinar a la enfermera. Insisto. La masacre de estos 8 pobres boludos que contrató para usar como batido de proteínas no le mueve un pelo. Entonces Van Pimalo se va pero antes le deja una bolsa de sangre. Ninguno de los guardias asoma. De otro modo verían un paquete rojo en medio de la cama. Van Pimalo se aleja mientras le da un trago a su petaca sanguino lenta. O sea, no solo contrabandeó una pinta de sangre que podría pasar sino que atravesó el detector de metales sin que sonara su petaca. Mientras Draculeto se da cuenta que su amigo dejó tras el bastón y atacabos. Enojado. Toma la sangre y... El tempo du Morbiletto. La pared cede ante el embate mórbico y Van Pimalo se pone a buscar a su próximamente ex amigo que a sabiendas de que será perseguido por Morbilicio en una situación de lo más random discute con un diariero y lo mata. O eso asumimos ya que el director le daba cosita a mostrar sangre pero todo esto le permite, oh casualidad, ser ecolocalizado por Van Pimalo. Draculeto encuentra a su amigo y le dice que es un malo. Él le dice que es un forro por querer dejarlo morir. Morbilicio le dice que no lo quería convertir en un monstruo y Van Pimalo responde que no son monstruos. Se trata de un don. Eh, paréntesis. ¿Cómo se inyectó el suero en la espina dorsal Van Pimalo? Ahí nomás con apenas una hora de peli arranca la segunda secuencia de acción que se ve como la mayoría de las escenas de acción hoy en día. Un juego de play donde no podés usar los controles. Llega la policía, Van Pimalo ataca a uno y mata al otro con un cacho a su lejo. La sangre sigue sin ser roca. Van Pimalo hace un poco de su baile característico y le dice a Morbilito que ellos son la evolución. Su personaje pasó de cínico moribundo a narcisista asesino. Es un cambio forzado pero al menos es un cambio. Nuestro protagonista por otro lado arranca la peli como un enfermo incómodo con su cuerpo que busca una cura y la va a terminar como un enfermo incómodo con su cuerpo que busca una cura. Van Pimalo comienza a correr como yo cuando se me va el Sarmiento y Sorbius el griego se da cuenta que puede hacerse uno con el viento para luego lanzarse y corta la escena del crimen. Sí, entiendo que te sientas levemente estafado y digas loco no me podés terminar la escena ahí. ¿A dónde poronga fue Morbilito? ¿Ivan Pimalo? ¿Cómo escapó de la policía? Pero bueno, la peli corta en ese instante a la escena del crimen. Aunque por suerte para vos no estás viendo la peli estás viendo Y te cuento Morbilito dobla mal a la derecha y agarra la línea H donde sale a la estación Inclán justo durante un encontronazo entre las barras de Huracán y San Lorenzo. Tras tener que removerle sus muletas en la guardia de proctología Morbilito escapa y se refugia a Noasis un hotel de Panamericana y Pelliza. Van Pimalo por otro lado se hace el rengo y esto lo vuelve indetectable para las autoridades. Ahora sí Estamos en la escena del crimen al que cabecea un azulejo lo tratan de revivir con un cotonete. La ciudad aparentemente tiene solo dos agentes estos ambos juran capturar a Draculeto tras la masacre. Dios prohíba que chequen una cámara de seguridad o pregunten quién mató a los policías. Y ahí se nos va otra escenaza con los personajes más irrelevantes de la historia narrativa universal. Un par de forros inertes que se limitan a aparecer cada 10 minutos y comentar la escena que viste hace 5. Panchos. Bueno Esa Garjona camina a algún lado hacia algún otro cuando se da cuenta que la sigue la policía. Al editor se le perdieron los planos de los canas o el director no lo filmó porque en ningún momento se ve que la persigan. Sin embargo ahí aparece mi primo que la pierde. Cuestión que ella justo agarra el 60 Fleming y quiere estar sentado atrás Sí Morbileto ¿Cómo carajo en el universo supo que ella se iba a subir a ese colectivo? Misterio tranviario automotor Él le cuenta que no mató a la enfermera ni a los policías No Ya sabemos mataste a 8 monotributistas Yendo un hombre vampiro buscado charlan de manera furtiva pero un minuto después se bajan a tomar un café a plena luz del día en público como cualquier hijo de vecino en una cita de Tinder Y es hora de charlar sentados La cámara web de FM Horizonte tiene más acción que esta peli Este tipo a solas en el fondo gris la mirada perdida mientras traga de manera mecánica un trozo de algo hecho sin amor y que no lo nutre No sé Me da muy 2022 Bueno Allí del modo más random aparecen un par de pseudo pandilleros genéricos justo en ese lugar y justo en voz alta le piden a una cajera que se apure a aceptar unos dólares falsos porque tienen que volver al laboratorio Justo Morbileto sale a buscar a los pandilleros y ¿Te pareció una casualidad forzada esa? Bueno Banca Porque justo en ese momento se cruza con unos enfermeros que justo dejan abandonada en el medio de la calle unas bolsas que justo contienen sangre artificial ¡Qué orto! Bueno Retomando la casualidad anterior Morbileto localiza a los pandilleros se mete en un laboratorio y les dice que se vayan Bueno Rápidamente retransforma una fábrica de dólares en un centro de investigación genética para seguir con sus investigaciones Como que armes una cabaña en chapelco con un yenga Ah A todo esto ¿Te acordás de la pibita en coma? ¿Me crees y te digo que nunca más la volvemos a ver ni sabemos qué carajo pasa con su salud? Eso te haría enojar mucho Si no fuera porque estás viendo Morbius No mucho después Ninita despierta Pero están dando Morbius en la tele Así que queda en coma de nuevo Bueno La policía llega al departamento de la hija de Arjona Ella no está ahí De verdad O sea Aposta Es en asa Corte A Ella sentada Y a un par de metros Morbileto sentado No te digo que quiero ver una persecución cada 3 minutos Pero dame algo más que te mamerto jugando el buscaminas Este Patrick Baitmanados matando gente fuera de cuadro y estos dos gansos revisando lugares vacíos Momentos más tarde Morby y la hija de Ricky se ponen a chapar en la terraza porque supongo que se enamoraron en algún momento antes de la peli Pero son observados por Bampi Malo que justo está ahí enfrente Qué suerte que se besaron en la terraza ¿No? Porque si no Bueno Finalmente figura paterna visita a Bampi Malo intenta hacerlo razonar pero el pibe prefiere arañarle el páncreas con todo lo que eso implica y se va dejándolo misteriosamente vivo A toda esta Morbilisius fabricó un suero matavampiros que según él es Deadly the bats fatal to humans Eh... ¿Cómo decirlo? Son las dos palabras que significan lo mismo En fin Draculeto fabricó dos ampollas con suero desmorbilizante Uno para Bampi Malo y otro para él mismo Dispuesto a no consumir sangre humana ya sea del pico morcilla o cualquier otro formato planea poner fin a su vida O sea que no va a haber parte 2 joya Al toque le suena el teléfono Es figura paterna que le dice Che, cancelemos el padel hoy Y esta montaña rusa de color y entretenimiento no se detiene cuando a 30 seconds to Morbius encuentra a figura paterna desangrándose hace 4 horas ¿Por qué carajo no llamó al 911 si tiene un teléfono a mano? Bueno Morbilisius le pone un trapo en el cuello Es en la panza la herida papu Y tras una tarde de mierda agonizando figura paterna decide que es hora de morir No sin antes pedirle a Draculeto que detenga a Bampi Malo Sony le avisa al director que son las 9 y hay que ir cerrando Así que ahí mismo vemos a Bampi Malo que tiene a la hija de Arcona y ella clama por ayuda Marco Antonio Solís camina hacia la noche donde gracias al eco que no es eco localiza a su amada Ella está muriéndose en el set de un videoclip de J Balvin Morbilisius le dice Che que macana todo esto Ella lo muerde se traga una gota de sangre mórbica y 30 seconds to Morbius le hace el chupa chupa transilvánico Por suerte a diferencia de nuestros agujeros la trama deja de dilatarse y comienza el enfrentamiento final Marco Antonio Solís queda casi derrotado a su amigo lo hace atravesar 4 paredes un piso de concreto el soterramiento del Sarmiento y nada sigue vivo Acto seguido pega un grito sónico y una cantidad de murciélagos que supera la cantidad de gente que vio esta peli en el cine llega para salvarlo Vampimalo CGI comienza su ataque final pero a Morbileto le lanza un hadouken de murciélagos todo esto porque los mamíferos voladores lo quieren al haber tomado el suero y no quieren a Vampimalo que tomó el mismo suero el conde Bonleto le clava la jeringa con líquido desmorbilizador y su amigo muere bueno la hija de Arjona se hace vampira supongo que porque tomó la sangre de Morbius no sé al guionista le chupó un hue imaginate a mí cerramos con Morbileto volando en modo full Morving Time y el segundo suero antimórbico que era para él no al final no lo quiso tomar fin me gustaría decirte que la pesadilla terminó pero no falta un intento desesperado por seguir quedándose con tu dinero el cielo se pinta con la raja multivérsica violeta de Doctor Strange y vemos a Adrian Toomes yéndose a la B dimensional cuando pasa de manera injustificada desde el MSU al universo Spider Paco y más tarde lo tenemos a Morbileto yendo a Mar del Plata en su au Bopeto después se encuentra con el suso dicho Michael Keaton que se consiguió el traje de Vulture sí ese que construyó llegó acá gracias al hechizo Ninch Case Datín también conocido como Ninch en las pelotas callate y seguí dándome tu dinero bueno Vulture Club le dice a Morbileto que deberían armar un equipo ponele que los 6 siniestros igual primero Espinosa se tendría que decidir si este tipo es bueno o malo y Morbilicio le responde que ponele avísenle a Spiderman no sea cosa que terminen luchando contra la hija de Arjón y mi primo ahora sí eso es todo allí se va este bodoque cultural que costó 80 millones de dólares en un planeta donde la mitad de la gente no llega a fin de mes ¿te gustó el video? tus medias tienen más agujeros que la trama de Morbil dale like suscríbete y que te lluevan Morbillones ¡See ya!